saludos camaradas pues en este vídeo les voy a enseñar a tocar el son y que cada uno les voy a meter antes del patillazo, les voy a enseñar unos 3 o 4 que uso yo, que a veces se me olvidan pero si me lo se ahí para que chequen y le hagan el vídeo y comenten que se sabe en uno o se sabe en otro para que les digan cual es voy a empezar el son es el mismo son, ahora voy a hacer uno que va, lo voy a hacer y ahí lo explico es un patinillo vamos a hacerle así ya otro sería así es un patinillo pero el último se le pega así en este lugar para que suene el armónico y otro sería igual pero hacerlo en estos dos y no en la tarola es un patinillo y es un patinillo y 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